Carrera de tres pasos, repito, muy corto el paso. Va a venir Barrandegui con el tiro penal para el equipo de Colonia. Llega, punta, tira, gol. ¡Gol! ¡Gol de Colonia! Golero al palo izquierdo, pelota al palo derecho. La apertura del canteador a los 28 minutos 15 segundos de este primer tiempo. ¡Barrandegui, el autor del canto! El municipio de San Carlos acompañando a los clubes y deportistas carolinos. Muy bien pateado el penal por los Barrandegui. La pelota, el caño derecho de Reyes que fue hacia el otro lado, pasa a ganar plaza. Era más deportivo, pero llegó y pegó el pata blanca. Bueno, cuando Reyes hicieron un espectador, ni siquiera había tocado la pelota. El equipo pata blanca se pone un gol arriba por un penal infantil de Alex Silva sobre un hombre del equipo de Plaza Colonia. Lo que le posibilita, sin merecerlo, ponerse arriba entonces en el mercado. La pelota viene sobre el área para Borges. Peina en el balón, quedó por allí nomás. Le quedó hasta el gol, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Romero! ¡Gol! ¡Gol del puntero! ¡Gol del puntero deportivo mal ganado! ¡Romero de 24! ¡La pelota por dentro de las piernas del golero! ¡Empata el partido a los 22 minutos 30 de este segundo tiempo! ¡Gol del puntero deportivo y creo que es justicia! ¡Gol, gol, gol! Municipio de San Carlos acompañando a los clubes y deportistas carolinos. Y lo había buscado toda la tarde por arriba deportivo. La pelota desde la derecha cruzó toda el área. No le pudo pegar velloso. Le quedó a Romero servidita para la zurda. Batió entre las piernas. San Aguirín es justo. Empata deportivo. Y ahora tiene que ir por más. Está bien que así sea. Es justicia con lo que ha sido el trámite. Que ojalá que sirva para traer la calma. Para seguir buscando. Y para ser más punteros que nunca. ¡Gol, Romero! ¡Más fútbol en cada gol! Es chiquito pero va todo. Mete bien la colita como se dice en el básquetbol. Va a venir el tiro de esquina sobre el sector izquierdo. Ha agazapado y saltando en el área. Está el golero Grimm. Va a venir el centro. Busca a Varela. Tocaron hacia atrás. Atención. Le pegaron al arco. Rebota la pelota. Quedó por decirnos más. Tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol! Estaba adelantado. Estaba adelantado Pidis. Que al final era el que convertía. No sé de dónde fue el rebote. Pero ya estaría adelantado desde antes. El tema es cuando repasamos la jugada. Viene el centro. La pelota atrás. Remate de Romero. Que tapa el guardameta Grimm. Entiende el asistente que cuando sale el remate del 24 de Deportivo. Estaba adelantado Facundo Pidis. Además me llamó la atención de que Pidis hizo el gol. Y se quedó quieto. Ni siquiera lo gritó. Él mismo se dio cuenta que estaba en posición adelantada. Y estaba con la mano como con un yeso en línea en aquel lado. No, no, no. Pero levantó la bandera mucho antes en línea. Por eso Pidis no lo gritó. De cualquier manera es llamativo lo poco que ha hecho este equipo de Colonia. Por el espectáculo. Por el partido. Por jugar en sí mismo. Y con qué poco se ha llevado este 1 a 1. Y lo otro extraño es que a esta altura Spinell todavía no haya hecho cambios. 28 minutos y moneditas del segundo tiempo. Empatan Deportivo Maldonado 1. Colonia 1. A ver qué pasa. Lo que pasa es que la están revisando todavía. El árbitro no dio la autorización para que juegue el arquero hasta que no termine la revisación del bar. Y si es gol, ¿qué hago? Y lo grita. Ah, bueno. Lo grita dos veces, vio. Sí, bueno. Una redoblona. Una redoblona. Sí, señor. Y bueno, el árbitro... Cuando demoran así no me gusta, ¿sabes? Cuando demoran mucho no me gusta. Debe ser muy fina para que esté demorando mucho. Ah, sí. Muy fina. A ver qué dice el árbitro. Va a venir el saque de meta, sí. Va el saque de... Le dice al golero, andá para el área. Te mando, si no te llevo de la oreja. Hay tiro libre que corresponde a Colonia. Esto es lo que no me gusta del bar, que se demore tanto la jugada en reanudarse, ¿no? Pero sin duda debe ser fina, si no, no se puede demorar tanto. Sí, e incluso más le voy a decir, comentarista. En Europa van sumando en un reloj aparte los minutos que está detenido por el VAR. Entonces, claro, estamos en primer mundo, acá estamos en campaña. Pero bueno, van sumando los minutos y el cuarto árbitro, o quien está fuera del campo de juego, le aporta a los minutos que se decide incrementar en los 90 minutos reglamentarios. Va a mirar... Ay, 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 lo va a ver el árbitro, sí, señor, lo va a ver el árbitro. Le pedimos a José Luis que nos apoye de estudios con la imagen que dice la televisión, ¿no? A ver. Yo no sé hasta dónde potestá el árbitro en esto, porque me parece que hasta donde yo he visto, por lo menos, el VAR tiene que decir es o no es y punto. Claro, en el caso de la posición adelantada, salvo que haya alguna situación donde lo pueda interpretar, no sé. Y bueno, este... No, no hay mucho... ¿Cuándo fue el gol? ¿A qué altura del tiempo fue el gol? Para mí fue como a los 27 minutos, porque estamos en 30. Sí, sí, hace 3 minutos más o menos que está detenido el juego. Sí. Están las indicaciones... El gente de todo es paladino. Los reunió y está como en el baque, voló un minuto de tiempo. Sí, le está dando indicaciones a su equipo que acaba de empatar y puede tener el segundo gol anotado. Ojo, lo que puede interpretar, capaz que yo, sinceramente, acá es muy difícil de ver la jugada. Presumo que de repente no hay offside de Pires y es otro jugador deportivo que está adelantado. Y bueno, ahí puede estar la interpretación del árbitro sin sido o no en la jugada. ¿Iroldi? El que está adelantado es Borges, no Pires. A ver en estudios que estamos mirando la pantalla y ver José Luis. Exactamente. Lo que está diciendo Rodolfo es exactamente así en la jugada que se está viendo por la televisión. Para mí es gol. Bueno, señoras y señores, se demora esta historia. El puntero del campeonato uruguayo espera por la resolución de la tecnología y del ojo vivaz de algún árbitro que esté ubicado y también del árbitro del encuentro. Señoras y señores, demora. Cuando demora es porque tienen dudas. Y cuando demoran, cuando el árbitro va a mirar el monitor, es porque realmente hay dualidad de criterios en el VAR. Señoras y señores, está empatado el partido. O sea que repasemos, está claro, no hay offside de Pires que hace el gol, es offside de Borges o posición adelantada. Claro. Lo que tiene que interpretar el árbitro es si incide o no en la situación. ¡Gol! 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 ¡Gol de Facundo Piri! Me quedé con ganas de gritarlo a los veintisiete minutos del segundo tiempo. Amigos oyentes, más puntero que nunca gana Deportivo Maldonado esta tarde, esta tarde de sol roja y verde aquí en el campus de Maldonado. ¡Gol! 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 Municipio de San Carlos acompañando a los clubes y deportistas carolinos. Bueno, después del remate de Romero, el rebote y pira y de piñonte la salida de Guirín, bar mediante, lo pita el árbitro del partido, pasa a ganar Deportivo, sigue más líder que nunca el rojiverde. Y bueno, ahora los problemas son de Plaza Colonia, que decíamos hace instantes que había hecho muy poco por este juego. Vamos a ver cómo responde ahora con este gol, que seguramente generará algo de polémica, pero que sencillamente trae justicia con el trámite. Bate Alde con la pelota, hace el cambio de frente por el sector derecho, peina la pelota, se le echea, le quedó al jugador Daria, levanta el cinto, ¡Gol! ¡Borges! ¡Ay, de Borges de cabeza! Notable Daria se la puso en el cráneo y cabeció tan chiquito su cuerpo sin saltar. Exactamente, a los 38 minutos 30 de este segundo tiempo, el 3 a 1 y la tranquilidad para el equipo Deportivo Maldonado, que está ganando 3 a 1, 3 a 1 el puntero del fútbol uruguayo. Municipio de San Carlos, acompañando a los clubes y deportistas carolinos. Notable Daria, esperen, dijo Borges, que antes de irme tengo algo que decir. Puso la cabeza y liquidó el partido. Notable Daria, lo miró a Borges, Borges se la pidió, se la puso en el coco, lo miró al arquero y la puso abajo contra el caño izquierdo para poner el tercero. Se iba a ir Borges, pero como dijo Elvio, antes tenía que dejar la firma al goleador, gana Deportivo, suma de a 3 y cada vez sueña más. Sueña más en grande el Rojibarde. Borges, más fútbol en cada gol.